¿Qué es la prevención de las enfermedades transmisibles? Bueno, nos encontramos acá en la posta de Isla Guapi con el objetivo de poder fortalecer la prevención de las enfermedades transmisibles, precisamente todo lo que tiene relación con enfermedades respiratorias por este periodo que ya comenzamos la campaña de invierno y se hace necesario poder fortalecer estas temáticas para poder disminuir estas enfermedades que nos traen bastante carga en los servicios de urgencia y también en la salud de las personas. Y adicional a eso, fortalecer la prevención y el conocimiento en todo lo que es la tuberculosis, que es una enfermedad que lamentablemente piensa la gente que ya está erradicada, pero que actualmente la comuna de Saavedra, el año 2023, fue la comuna que tuvo la mayor tasa de incidencia del número de casos de tuberculosis de acuerdo a su población. Actualmente no tenemos casos de tuberculosis, por eso es tan importante poder hacer estas estrategias educativas para que la gente conozca la enfermedad y pueda anticiparse y hacer un diagnóstico pre-post de esta enfermedad transmisible. Bueno, esto es una de las medidas que nos llama nuestra autoridad regional a tener mayor cercanía con el territorio y poder hacer actividades de prevención de estas temáticas, obviamente, en el marco de las enfermedades transmisibles.